Vamos a Marcos Peña Molina, que creo que está ya con nosotros. Marcos, ¿cómo estás? Consejero de Montero, Aramburu, abogados, especialista en Derecho Público, además uno de los principales despachos, creo que el número uno, además, en Andalucía. Marcos, cuéntanos, ¿te ha sorprendido la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid? De momento, lo que ha parado es la petición de esas medidas cautelares, con lo cual se va a votar. ¿Tenemos que tener miedo de que pueda cambiar posteriormente la decisión sobre el fondo? Tampoco sé muy bien, una vez votado, ¿qué ocurriría? Sería, no sé, una situación de lo más paradójica. Buenas a todos, encantado, Carlos. Y bueno, no me ha sorprendido porque lo tengo publicado. Yo lo tengo publicado en revistas especializadas de Derecho y salió ayer y no me ha sorprendido si nos vamos y tenemos los instrumentos jurídicos y lo interpretamos correctamente. Aquí el conflicto que se planteó era si el acto de la presidencia era una norma jurídica o era un acto. Si era una norma jurídica, pues bueno, como toda norma jurídica, tiene que ser publicada en un boletín oficial y entra en vigor desde ese momento. Si es un acto, pues no tiene por qué ser así. De hecho, la normativa autonómica desde su estatuto a la norma de gobierno de la Comunidad de Madrid dice que es ejecutiva desde el momento en el que se dicta y, por lo tanto, no es así. Desde un punto de vista jurídico parlamentario es que no puede tener otro efecto. La disolución anticipada no tiene otro efecto. Son dos efectos, uno inmediato, ad intra, es decir, hacia el Parlamento, disuelve la organización de representación política y ad extra. Después de ese efecto necesariamente tiene que convocarse a elecciones porque la presidencia ha perdido la confianza de la Cámara que ella misma ha hecho disolver. Por lo tanto, ese acto es inmediato. En el momento en que se firma su orden, su acto, pues es inmediato. Y en la moción de censura, que también es otro acto y que tiene solo efectos parlamentarios, pues en este momento se presenta con posterioridad, como bien tú has puesto de manifiesto, porque la entrada en las mesas, en los registros de las mesas, pues son distintos. Entonces, todavía hay algo más que en el que, bueno, yo lo publiqué y el TSJ también hace referencia. Es que no se estaba tramitando nada. El concepto de que no puede presentarse o no puede acordarse, que es el término que utiliza la norma, una disolución, mientras se esté tramitando, que es el término jurídico que se utiliza, es que no se estaba tramitando nada. La presentación de una solicitud a la mesa parlamentaria tiene un requisito, que es el requisito de admisión, y puede ser retirada. De hecho, puede ser subsanada, si no está presentada por el porcentaje necesario de diputados o bien porque no incluye un candidato. Marcos, ahora... Perdóname, perdóname. No, concluye, concluye. No, pues, efectivamente, la cuestión es que no se estaba tramitando absolutamente ninguna moción. Se había presentado a la mesa. Está, está, está clarísimo, Marcos. Déjame que te haga... O sea, yo te voy a ir haciendo preguntas. Cuando tú veas que te meto en terreno político y dices, Carlos, cuesta meterme, tienden un lío, tú paras y se acabó, con toda la naturalidad y toda la confianza, Marcos. Pero te lo pregunto. O sea, lo que tú nos estás explicando yo creo que es muy claro. Es decir, hay un acto que es previo y además tiene una validez plena. Bueno, pues el posterior queda fuera, ¿vale? Desde el punto de vista jurídico. Esto sobreentiendo, Marcos, que desde el Partido Socialista, que presenta una de las mociones, y desde el partido de Rejón, más Madrid, tendrán sus juristas que les habrán dicho básicamente lo mismo. E incluso voy a más. Juan Trinidad, presidente de la Asamblea de Madrid, acepta la presentación, les da validez, empieza a tramitar las dos mociones. Hombre, también tiene su propio servicio de letrados. ¿Nadie les dijo qué estáis haciendo? Esto es una especie de sinsentido. ¿Nadie se lo dijo? ¿Tú crees que nadie se lo dijo, Marcos? Hombre, yo creo que dentro… Yo soy funcionario de carrera en excedencia y supongo que dentro, cuando tú recibes un acto de esta naturaleza, inmediatamente lo que se llaman los actos domésticos, dentro de tu casa administrativa, empiezas a moverlo. Evidentemente sabían que el decreto de la presidencia desde ese momento tenía lo que en el largo se llama ejecutividad. Es decir, oiga, esto es obligatorio. Otra cosa es, bueno, lo que tú de mutuo propio quieras hacer o no quieras hacer. Pero es evidente que desde el momento que te llega un decreto de esa magnitud y te llega a la mesa y le llega un servicio jurídico o le llega un servicio administrativo dentro del Parlamento, porque el Parlamento es un órgano estatutario constituido administrativamente, pues te obliga. O sea, te obliga. Otras cuestiones es cómo tu jefe de servicio o, bueno, pues otros órganos superiores te puedan decir el camino que tienes que adoptar. Pero desde el momento que le llega al funcionario, al empleado público, le obliga. Es decir, ese acto le obliga a tomar un camino determinado. Y, en el caso de que se presentara la solicitud, a determinar, mediante las observaciones correspondientes, que se puede hacer, evidentemente, la mesa puede hacerlo, los funcionarios de la mesa y del Parlamento pueden hacerlo, no solo los letrados, determinar que previamente había un acto incompatible. Había un acto incompatible. Por lo tanto, se puede hacer, claro. O sea, que a lo mejor no somos demasiado mal pensados si pensamos que ha habido una cierta influencia política en dejar que esto pase y, sobre todo, en presentarlo, cuando sabían perfectamente que estaba tomado, con respecto a derecho y de acuerdo a derecho, la decisión de disolver la Asamblea y convocar elecciones. Pues, bueno, supongo que habrá habido presiones, no lo sé. No sé si es verdad que el contenido, intentando hacer de abogado del diablo, que el contenido del decreto, al poner se dispone, pues podría hacer pensar que es una norma jurídica y que, por lo tanto, requeriría su publicación para su entrada en vigor, para intentar entender la otra posición. Desde cualquier punto de vista, desde el derecho parlamentario, desde el derecho político o incluso del derecho administrativo, esto es un acto. Y es ejecutivo desde que se dicta, salvo que él mismo dijera lo contrario. Es un acto político porque el órgano jurisdiccional, el TSJ, ahora no lo ha podido hacer, pero cuando diste sentencia va a tener muy poco recorrido a la hora de su control jurídico. Esto entra dentro de la discrecionalidad política. El Poder Judicial no puede decirle al Poder Ejecutivo, oiga, usted esto así o eso no puede hacerlo. Tiene que enjuiciar lo que se llaman elementos reglados, es decir, aquellos a los que la ley dice que son como tienen que ser y no como la autoridad pública decida que sea. ¿De acuerdo? En eso no. Entonces, aquí, pues bueno, pues hay determinadas cuestiones que se han visto, que se han adoptado sin problema ninguno y por eso el acto es plenamente ejecutivo y por eso el TSJ pues ha dado la razón. Marcos, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte. Mada, encantado a vosotros. Muchísimas gracias. Vamos, traducemos.